Hola queridos rumis, bienvenidos a un nuevo video aquí en la Maseo House, recuerden, el único lugar donde no paga renta. Y hoy les quiero mostrar el tema de reforjar para tener mejores habilidades, ¿vale? Este tema de reforjar empieza desde que subes tu ropa a rango 6, ¿vale? No, no es desde el principio, es desde rango 6, ¿vale? Quiero dejar muy en claro ese asunto para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Y no se confundan que es desde el principio, ¿vale? Necesitan las piedras de reforja, hay unas piedras de reforja, ahí se puede comprar esas piedras de reforja. Aunque también hay piedras específicas para utilizar, pero que valen dinero real, ¿vale? Que tienen que comprarlas directamente en el juego. Yo en este caso lo voy a mostrar para todos los que son free to play, ¿vale? Y ahí están la duración de los efectos, ¿vale? Esos son los atributos de bonificación que te dan subiendo al rango 6, tu ropa, ¿vale? Y cada uno de esos atributos de bonificación se pueden mejorar o cambiar. Bueno, cambiar y mejorar porque hay un cierto rango, hay un cierto rango de beneficio, ¿vale? Entonces, ¿dónde pueden ver ese beneficio? Pues ahí, miren, ahí aparece. Ahí aparece la bonificación, ¿vale? Para que sepan más o menos por dónde está y qué es lo que les está dando cuando ustedes suben al rango 6. En este caso yo voy a reforjar el atributo que se aumenta la duración de efectos beneficiosos. Lo voy a hacer con una piedra de reforja, ¿vale? Que da atributo de bonificación aleatorio. Si quieren un atributo en específico deben de usar ese tipo de piedras y les va a dar solo ese tipo de atributos, ¿vale? Cualquiera de esos les puede salir entre un rango de 3 a 6% de acuerdo a la habilidad que ustedes necesiten. ¿Dónde pueden comprar esas piedras? Ahí. Ahí con los materiales de herrería, ¿vale? Pueden comprar la piedra que ustedes necesiten. Van leyendo las habilidades que quieren ustedes. Vale, 100 orbes, algo obvio. Es con dinero real que se compre esos orbes, ¿vale? Y ahí les va a ir mostrando en cada piedra qué beneficios son los que le va a dar. Si quieren saber cuál es la lista de beneficios de cada piedra, ahí está. Eso es lo que le podría dar, ¿vale? Yo en mi caso, pues, yo necesito una piedra de venganza, comprar con dinero real para poder hacer eso. Pero en este caso lo voy a hacer con piedras de reforja, ¿vale? Que dan atributos aleatorios, ¿vale? Una vez que eliges la piedra y el atributo que quieres cambiar, le das ahí y curiosamente ahí te muestra lo que hay, ¿vale? Y el nuevo atributo que salió. Le dices elegir atributo nuevo y en automático te da el nuevo atributo. Si tú sientes que ese no, 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 por ejemplo, hay algún atributo que realmente no te sirve, un ejemplo, ¿vale? Lo único que haces es mantener atributo original, ¿vale? Y así puedes estar buscando, así puedes estar buscando el atributo. Yo, por ejemplo, necesito daño del ataque principal o velocidad de ataque, ¿vale? Entonces yo voy a estar buscando siempre, 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 siempre esos dos tipos de atributos, ¿vale? Así es como ustedes pueden hacerlo, ¿vale? Y ya lo pueden checar y ahí aparece ya la bonificación, ¿vale? Y así con cada pieza de ropa lo pueden ir haciendo, ¿vale? En este caso me dieron, aumenta el daño del ataque principal un 4%, pero se puede sacar hasta un 6%, ¿vale? Esas piedras de reforja lo pueden comprar en la tienda que mostré al principio del video. Ahí está el herrero, con cualquier herrero que encuentren en los pueblos, con él lo pueden hacer, pueden reforjar sus habilidades y sacar el mejor partido, ¿vale? Con los herreros, nada más que necesitan esas piedras de reforja. Quiero dejarlo muy en claro esa parte para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Ahí es donde encuentran las piedras de reforja, ¿vale? De todos modos, miren, si tienen alguna duda extra sobre el tema de las piedras de reforja, déjenme en los comentarios. Yo lo voy a estar tratando de leer, ¿vale? Y voy a tratar de estar contestando para que ustedes tengan un poquito más de feedback, ¿vale? Y recuerden, si les gustó el video, dejen su rico like, compartan el contenido para que alguien más conozca sobre este asunto si no lo entiende y sobre todo que se suscriban al canal para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les esté avisando, ¿vale? Nos vemos, queridos rumis. Hasta un próximo directo. Chau, chau.